en radiocomunicación que con eso me permite, con esto ha tenido y agarró y vio la zona de anotación ajá tu momento vale 13-7, 13-7 abajo se pasa estuvo de esta final, under 18 femenil del torneo de Patricio Martínez que vaya que la ha tenido difícil aquí todo el mundo sabe y todo el mundo quiere corregir a los árbitros Mariano recibe la pelota gira, hace un 360 y se sale, le gana unas viene segunda oportunidad y línea Tiki con el balón vale, de coreback Mariano recoge la pelota tan bonito con Tiki, Andy ya la vemos fatigada tiene manguerna chida vale, Yaretsi también yo la vi jugando hace seis meses y hoy está jugando muy bonito bien Tiki se desmarca Yardas ha estado haciendo buen yardaje es una jugadora con una técnica finísima muy buena técnica de Tiki creo yo vale, Mariano recoge la pelota córrele Mariano, métete al fondo Mariano con toda mi vida venga toda la tarde, toda la tarde Mariano, venga anotación me parece que es primera o segunda ya ni sé Mariano se aísla un poco se mete por el centro bien bien, bien vale Ania hace un diablito por el fondo y tenemos partido empatado en este momento a seis lanza DMK apoyando a Campeche de Raptors tenemos a la Bambi y Aretsi chicas guapas Zulema y Vale Martínez que la queremos mucho esta chica esta güerita preciosa parece mija vamos por una conversión ahí la está buscando trabaja con Mariano buen pase Clay bonito se tira al piso cerca Andy Martínez de hacer la maldad tenemos siete seis marcador siete seis sí siete seis favor piratas favor Campeche siete seis favor Campeche se forma sirenas Sofi por derecha están con Andy trabajan con Barbie como se aísla bonito Barbie me van a dar me van a dar un buen nice Sam se movió Andy hace la finta quien baja Clay se desmarca Barbie que bonito se mueve se mueve Andy avanzando avanzando sirenas Sofi de coreback Sam de izquierda Barbie hace la pasada Sam de frente trabaja con Andy baja Clay pero aparte como es la mejor jugadora que tenemos acá por estos torneos juega ofensiva y defensiva logra pasar y es primera y gol Marcos hace un pequeño comentario al árbitro viene Sam por derecha y ahí la niña viene bandera estamos segunda y gol trabajando Sam de coreback revisa por la izquierda se aísla en la número 8 la número 8 con el cobre Saeed tema tremendo que tiene Saeed un equipo que ha vencido centinelas un equipo que ha vencido equipos importantísimos Sofi no logra es una excelente receptora también es otra jugadora con una técnica tremenda y gracias a la marca tozuda Sofi las hace pero el 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 trabajo de la defensiva fue tremendo tenemos cuarto Andy pasa recoge el balón no baja nadie Clay se queda Clay va a bajar Andy se mueve una dos gana yarditas muchísima mujer mira nada más tiene muchos fans Sam de Villahermosa muchos 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 aparece una ella muy simpática pero pega esta mujer cuando se enoja pega pasa Mariana finta que bonito pasa Tiki gana cinco yarditas o ocho yarditas más o menos es que tenemos al maestro Marcos Mosqueda también un gran coach vale Mariana pasa se mueve ya interceptaron no no porque estaba de frente la defensiva y si le dieron su si le dieron su recuerdito no tenemos y la arrollaron la verdad es que la arrollaron si marcaban castigo nadie se quejaba es tercera y línea tercera y línea Mariana vuelve a hacer la pasada Sam entra Mariana nada más logra cuatro yarditas varias jugadoras de LMT y tenemos en sirenas casi todas son jugadoras de LMT casi todas pasa vale Mariano pasa se queda un flotadito bonito para niña que se va solita tenemos anotación pirata se mete las autoridades están pendientes de que todo esté en orden policías aquí del campo ya me andaban sacando su mamá está contenta allá en la grada la Maru su le bloquea ah mal pase Mariano mal pase Mariano hey ya nada más había que ponerlo mi amor no te parezcas si Sam va un largo bien pegada venga no le deja a Andy recibir ese balón la arroya nos puede dar el marcador árbitro para que me crea la gente porque luego yo lo digo mal se sabe el marcador referí jefe que trae el marcador ya ya lo marcamos ah no 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 el marcador como va si es tan amable para que me crea la yo me quedé que eran 13 y 6 13 y 6 13 y 6 13 y 6 las autoridades dan fe ilegalidad del marcador Andy con la pelota se quiere ir se quiere ir Mariano la está consintiendo mucho bien Mariano toda la tarde toda la tarde Mariano venga bien Mariano el papá de Andy el pinotego por allá pero es que es más rápido Mariano pero es Mariano se va atrás Andy va cruza corta bien recoge la pelota Andy Andy es un tic es una jugadora que está en los mejores juegos Mariano Fonseca son jugadores que todo el año han estado pisando campos en todo el país mucha experiencia Sam se abre por derecha tira cortito sirenas también llevan igual varios partidos y pues eso complica eso complica un poco tenemos cuarta y línea cuarta y línea pasa Andy doble con Sam Sofi Pizaña díble a uno pisa afuera Sofi ahí está Christopher Ania está lastimado las jugadoras son juntas es una jugadora del en el aire está haciendo de jamón venga Ania venga Ania venga Ania recuperate Ania es tu final Ania es tu final Ania tú puedes mija venga sale sale Ania por un momento de abajo Aranza 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 no hagas caras pasa Sofi se da suavecita se metió porque se cerraron no se cerraron Zulema llega tarde a la cita Vale se va hacia atrás porque le pasa una jugadora enfrente tiene que cubrir el fondo 13-12 tienen que para esta conversión chicas si quieren ganar tienen que parar esta conversión Zule tú tienes que cubrir la línea si ves corrida tienes que cerrarte la línea sale órale a otra vamos de las 5 para allá las jugadoras por favor venga defensa hay que parar defensa vende Mariano Aranza órale Aranza quiero esa bandera Aranza soy Aranza ay 7 yardas para que puedas entrar en disparo bien Barbie no la primera core que fue zapata del partido que barba indicaciones de Marcos que bonito sale vale pasa Mariano recoge Mariano se mete a la grieta Andy Martínez va con todo tenemos 7 no fue mucho se aísla Kley 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 venga le da cachetada nalgada todo y pasa Mariano 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 Eratiki y se pierde la 13-13 Sofi ya está pobrecita le duelen sus piecitos saludos a Ale 13 segundos nada más tenemos en el tiempo 13 segundos marcador empatado a 13 defensa ya no supieron qué hacer tiraron el balón con un pinch hacia adelante y pierden una oportunidad le queda un tiempo fuera sirenas y el reloj ya está en 5-6 segundos que le queda Andy segundo última jugada de esta final under 18 femenil 2022 pero vamos a tener más tiempo fuera equipo sirenas vas a más hacia atrás la última jugada tiene 7 segundos para tirar intercepción de vale blanco termina el partido normal si es esto no se es agüita no se es chica 3-7 no me espantes hey perfecto qué bárbaro estoy contando desajusten las banderas porque se están moviendo mucho si Mariana se la super pega árbitro si Mariana esa era super pega árbitro no hombre fue un holding sota del tamaño del mundo segunda lejos de la zona vamos Mariana si vas a dar paseta ya lo bonito tú puedes Mariana recoge Mariana no recoge nada Sticky ay Sam se iba a llevar esa pelota vale casi le roba el tabarindo pase champurrado venga venga vale con todo vale tú puedes vale creo yo Ticky creo yo es momento es momento es momento es momento venga Mariana Mariana tú puedes Mariana dale mami es lo último es lo último Mariana vamos venga mi vida sale Clay segunda regresa Ticky con todo pero no está bien acomodada y bueno viene sirenas cuatro jugaditas viene sirenas ahora sirenas tienen la oportunidad de llevarse el partido esperemos que nuestra defensiva pueda detener tenemos a jugadoras con garra tozudas pasa Andy va a volver a hacer la grieta por la derecha se baja se baja y logra avanzar unas diez yarditas vaya Andy las hizo de riñón pasada y genera bloqueos de sus propias jugadoras con de piratas y por eso es que logra avanzar diez yardas tenemos segunda oportunidad y partido vuelve a pasar Andy hace finta de que va a dar pase pero muy bien la defensa Mariana y Aranza cierran piratas está pendiente ahí tercera oportunidad tenemos a jugadoras muy experimentadas acostumbradas a jugar finales hey tenemos grieta por derecha Andy se va de fondo Mariana la está marcando muy bien entonces tiene que correr Aranza comete esa bandera Aranza bien Aranza bien Mariana bien marcado Mariana y partido si no anota sirenas viene Campeche que partido señores y señores una final de antología este buen partido tenemos pasada por derecha va otra vez Andy Andy que bonita Aranza logra detener a la mister champion Andy Martínez fuerza y mucho maestro Uli quien ah van a Mariana medio campo si Mariana ya por favor Mariana 360 mi vida deja de entregar las nalgas así hombre 360 segunda y partido bueno todavía siguen trabajando con Mariana Mariana bien Polanca muy bien Polanco esta niña de huracanes avances avances cortos seguros y eso les va dando confianza al juego y en el drive venga Mariana vuelve a abrirse Tiki la tiene bonito Tiki que hoyo vuela bonito se estira hace una jugada se mete las diagonalitas cuatro de instrucciones a Vale porque ha estado trabajando con ella en la temporada regular muy bien Mariana se mueve que bonito se quita vale bien Mariano tenga recoges el balón por los aires tenemos seis puntos más para piratas teníamos a Nia atrás todavía bien chicas ganaron con esto campeonas gané el partido 1,2,3 champa gracias gracias chaval gracias chaval así se empieza ahí se empieza no se nos desesperen bien Aranza bien Aranza bien hija bien bien 1,2,3 campeones invictas 1,2,3 campeones invictas bien bien hola bien 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 ¡Gracias!